En la parte 3 son los procedimientos de representación para los preparadores de impuestos que son poseedores de la AFSP, el Record of Completion. Y aquí habla del robo de identidad. Hay que precautelar que nuestros clientes no sean víctimas del robo de identidad. Con impuestos, usted tiene que tener todo lo necesario para proteger la identidad de su cliente. Hay muchas personas que se acercan a su oficina que tienen multiniveles, tratando de reclutarle a usted. Cuando usted sea EA, todo eso quedó por fuera. No tiene que hacer nada más que no sea taxes, que no sea contabilidad, porque ahí es cuando va a ganar dinero. Ya no tiene que tomar, hacer cosas que están fuera de la práctica de la ley. Entonces, el robo de identidad hay que proteger, hay que comprar el antivirus, el firewall. No tener la W2 del cliente, los papeles del cliente, sobre el escritorio para que venga alguien más y se tome una foto del seguro social de la tarjeta de crédito. Entonces, proteger la identidad de nuestros clientes. Hay que minimizar a que la gente se convierta en víctima. Protegerse, se necesita cómo se utilizará. Es necesario saber. Proteja la información financiera. Los clientes, por eso usted debe despertar confianza, ¿no? Dando toda esta asesoría. Usted debe mantener su crédito y asesorar al cliente para que pueda tener su crédito al día, para que sepa que no le están robando la identidad, que no hay tarjetas de crédito solicitadas a su hogar. Hay que revisar el informe de crédito cada año. La información personal en su hogar. Hay mucha gente que deja las cosas de ahí, vienen invitados, ahí están los seguros sociales. Todo eso hay que organizar. La información personal en su hogar. Proteger sus computadoras. Que no estén compartidas. La red de su casa, que no sea su nombre. Porque la gente que venga no se meta a sus redes. Te ordena en la oficina. No dé información por teléfono, correo electrónico, en las redes sociales, a quien le pidan la información. Es complicado. El IRS no pide por teléfono, no le llega correos electrónicos, ni tampoco le dicen, ah, un paquete de UPS, haga clic aquí, o su clave de Amazon, o su clave de esto. Y la gente cae, eso se llama FISI. El IRS no contacta por correo, sino previamente le va a llegar una carta. No hay mensajes. La asistencia a víctimas de robo de identidad. Denuncie al Federal State Commission, a IdentityDev.gov, y tiene que, ahí están los burós de crédito, donde su cliente puede hacer una cuenta y hacer un log, eso debe hacer usted también, un log, para que nadie pueda pedir su reporte de crédito, o hacer compras, o pedir tarjetas de crédito, que usted no lo autoriza. Equifax, Experian, y TransUnion. Datos de protección de datos, protección de datos de los clientes, responsabilidad legal del gobierno, empresas, individuos, que mantienen y comparten la información, salvaguardar la información de los contribuyentes. Es decir, hacer un listado de clientes, guardar el PDF de las declaraciones de impuestos en un disco duro y guardarlo bien, a pesar de tener en su casa y en la nube. Descripción general del vencimiento de los números de identificación ITIN. Si una, si un ITIN no ha presentado impuestos en los últimos tres años, eso quiere decir el 20, el 19, y el 18, en uno de estos años no presentó, automáticamente se tiene que renovar nuevamente, porque ha sido cancelado. Los números van a emitirse y van a cancelarse de acuerdo con el IRS, le envíen una carta, pero si no presentó declaración de impuestos, o los ITIN comienzan en los números que tenemos aquí, 50, 65, 70, 94 y 99, tienen que hacerse renovados. Si no se renovaron en los últimos tres años, tienen que volver a renovarse. El procedimiento de solicitud de ITIN. En el 99.9% de los casos tiene que haber una obligación tributaria para emitirse un ITIN. Solo hay un par de excepciones en los cuales no son nuestros clientes categorizados para poder calificar a tener un ITIN. Sin una previa obligación tributaria. Se tiene que retener el porcentaje en las, para los clientes extranjeros. Para eso tenemos en el Congreso Tributación Internacional, que abarcamos toda esa parte. Pero, en la mayor parte de nuestros casos, es importante saber que un cliente que solicite un ITIN, tiene que tener una obligación tributaria. Pero, previamente, si la persona llega a su oficina y dice, ten, necesito un ITIN, porque si no, no me van a pagar. No hay manera de conseguir sin hacer la declaración de impuestos. Entonces, el ITIN dura entre cuatro y doce semanas para poder obtenerla. Y si usted es agente certificado de aceptación, Laura, pon el, ponles el link del Forensic Training. Porque este curso no es de la parte de la membresía, pero es el curso que usted puede hacer agente certificado de aceptación. ¿Cuál es el propósito? Que usted certifique los documentos su veracidad y no envíe documentos originales para la petición de un ITIN. Se llama Forensic Training. Llenamiento Forensic. Y el certificado se envía a la IRS. La renovación del ITIN se hace previamente. No se necesita acompañar de una declaración de impuestos. Se acompaña en la declaración de impuestos solamente para la petición inicial. ¿Qué pasa si es que su ITIN está vencido y usted envía la declaración de impuestos? No va a recibir ninguno de los créditos y probablemente se calcule como soltero. Tiene que renovarse antes de la fecha de inicio de las declaraciones de impuestos. No envíe una declaración de impuestos con un ITIN que usted sepa que está vencido. No le van a dar nada y va a quedarse en stand-by. Le van a cobrar sí. Los titulares de ITIN vencidos que han hecho o se hacen elegibles para el Seguro Social. Una persona con un ITIN vencido que se ha hecho elegible, ya le llegó su Seguro Social, no tiene que renovar el ITIN. Es más, tiene que entregar al IRS su ITIN y decir, tengo Seguro Social para que esos aportes que estaban en un Seguro Social, en un ITIN, se pasen a un Seguro Social. No hay una forma específica para cambiar eso, para actualizar eso, no existe. Pero la forma más adecuada para hacer es enmendando los impuestos anteriores. Muchos dicen que llaman por teléfono, muchos dicen que envían una carta, pero la mejor opción es hacer una enmienda. Eso va a ir al organismo correcto, en la fuente correcta. Las personas que ya tienen un Seguro Social deben escribir una carta al IRS o visitar la oficina explicando que ahora tienen un Seguro Social y quieren que todos sus registros de impuestos se combinen bajo su Seguro Social. Pero, como les digo, no hay una forma efectiva. Para mí, lo más efectivo es hacer una enmienda, porque ahí se va a enmendar, en el IRS y en el Seguro Social. Un ITIN no autoriza a trabajar ni provee elegibilidad para beneficios de Seguro Social. Un ITIN no hace el trabajo, no le da el crédito al trabajo. Un ITIN no es un documento del sistema tributario, ni un ITIN le permite tener un S-Corporation. Porque los ITIN fueron creados mucho después que las corporaciones. Pero mucha gente dice, ah, es que el ITIN le da, y ah, el cliente es residente por el número de días. No parchemos la ley. Mire, se puede hacer efectivo el concepto que usted dice, residente por el número de días, siempre y cuando la persona tenga un Seguro Social válido para poder pagarle la compensación razonable. Ah, entonces, ¿un DREAMER puede ser? Sí, porque tiene presencia sustancial y además tiene un documento que puede trabajar. Y ahí se le puede pagar su forma W-2. Siempre nos van a dar penalidades a nosotros si no hacemos las cosas correctas. La diligencia debida. La sección 6695 emite la penalidad de 545 dólares por cada acto de falla que hagamos si es que tenemos estas siguientes situaciones. Entregar, no entregar una copia al cliente, 50 dólares. No firmar la declaración. Las personas que no tienen un PITIN tienen que conseguirse uno. 50 dólares hasta 27 mil dólares máximo. No proporcionar un número PITIN, no conservar una copia. Todo esto es 50 dólares. No presentar declaraciones de información correcta. 50 dólares hasta 27 mil dólares. Entre todas estas. Negociar un cheque. Ayer expliqué la negociación de los cheques. No puede endosar. No puede darle cambiando. No puede hacerle el favor de prestarle su cuenta. No es problema suyo. Puede hacer, ni tampoco puede cambiar cheques del producto bancario. Son los mismos cheques que pueden ser tomados en cuenta como cheques federales. Ni tampoco puede poner su cuenta bancaria en el reembolso del Ban Products, del producto bancario. Puede hacerse acreedor o acreedor a una multa de 545 dólares por cada cheque. El crédito de la determinación. El crédito de la determinación de la presentación de cabeza de familia tiene que hacer la debida diligencia. El crédito por hijos de la oportunidad americana, el Additional Child Tax Credit. El crédito por el trabajo, 545 por cada uno, más los 6 mil dólares de la multa por una declaración mal hecha. Una posición irrazonable es algo indebido, algo que no se puede hacer fuera de la razón. ¿Cómo decirle que poner gastos que no tengan una correlación con la actividad comercial? Poner gastos personales. No es razonable. Poner, inflar los valores, valores que no existen. La autoridad tiene el código tributario. Yo no tengo ninguna autoridad o la señora, la esposa del camionero, no tiene ninguna autoridad para decirme cómo se debe trabajar. ¿Cómo debo hacer la declaración de impuestos? Está cambiando la autoridad del código tributario, subestimando la responsabilidad tributaria al poner cosas que no deben ir. O sea, no debemos aceptar que los clientes preparen la declaración por nosotros. No existe, no existe. Divulgación adecuada y base razonable. Carece de base sustancial, carece de base razonable. No tengo una base en la cual tengo un fundamento para este gasto. En la declaración de impuestos. No es un gasto relacionado con el negocio. Entonces no se puede poner. Por eso hay penalidades para un preparador. Por regulas, por subestimación deliberada por la responsabilidad que usted hace. No puedo tener una posición irrazonable en la declaración de impuestos. Una multa de primer nivel. Posición irrazonable. Mil dólares o la mitad de los ingresos que usted cobró. Conducta deliberada e imprudente. Una multa de cinco mil dólares o el 75 por ciento de los ingresos derivados con respecto a la reclamación del reembolso para el cliente. Multas y multas y multas. Yo veo multas, pero astronómicas. Cien mil, doscientos mil dólares a preparadores de impuestos que pensaban que estaban haciendo las cosas correctamente. Aquí las cosas correctamente son lo que dice la dirigencia de vida. Yo no puedo aceptar que me traigan una nota en la que dice María. La dirigencia autoriza a Juanita, que es mi amiga, a reclamar a mi hijo. Y todavía está notarizada. Tiene nada que ver eso con las regulaciones del IRS para hacer la diligencia de vida. Se debe hacer la diligencia de vida. Ya dijimos que debemos llenar la forma de la diligencia de vida para los créditos. El gobierno no quiere regalar porque sí dinero a personas que no merecen esto. Crédito por ingreso del trabajo. ¿Qué debe cumplir? Seguro social. Vivir más de seis meses en Estados Unidos. Eso es el crédito del trabajo. Deben estar casados. Si no están casados, deben vivir en un estado de ley comunitaria que permita que hagan en conjunto los impuestos. Si las personas están casadas, no los puedo dividir como cabezas de familia para que reciban más dinero. Tengo que hacer la de vida diligencia para cada uno de estos. Tienen que tener... Deben vivir en la misma casa con los padres. Deben ser hijos. Sobrinos. Tiene que haber una relación familiar conectada para poder reclamar a los hijos. ¿Qué pasa con el hijo de la novia? Buena pregunta, ¿no es cierto? Porque siempre María vive con su hija y viene Pedro y es el que mantiene el hogar. A ver. Y María no trabaja. Los dos vendrían a ser, si es que viven el año completo, vendría a ser otros dependientes de él, pero no accede a créditos tributarios porque no hay relación familiar. Cuando se case, sí, la esposa y el hijo adoptivo. Mientras no se case, no hay créditos. ¿Puede reclamarlo en sus taxes? Sí, pero sin créditos. Como Others Dependent y solamente es 500 dólares sin, para el niño, 500 dólares sin opción a crédito reembolsable. El American Opportunity Credit, tengo que tener la 1098 preferiblemente. Si me trae todos los recibos de compra de libros y de la matrícula con el sello y el membrete de la empresa, de la universidad, sí. Sí, pero para el leering con crédito necesito corroborar con documentos, que vivan conmigo, que sean mis hijos, que yo los mantenga y que ellos no estén casados. Cualquier persona que sea preparadora de impuestos y le pague, y tienes, esto va a tener 545 por cada infracción. La debida diligencia del proporcional, del profesional de impuestos. Lo primerito dice, ya iba a decir, tener la membresa, conocer la ley fiscal de la A a la Z, porque cuando el IRS le audita a usted por la diligencia debida, le va a decir lo que a mí me dijeron. A ver, Carlos, ¿qué es la diligencia debida? Explíqueme lo que hace con la diligencia debida. Usted tiene que darle una clase de due diligence, de diligencia debida al auditor. Así va a entender que usted sabe hacer la diligencia debida. Pero si le dice, la diligencia debida es saber lo que el cliente debe traer para hacer los taxis. Cero. Póngale cero, señorita. Informar a los clientes contribuyentes de los requisitos de cada uno de los créditos. EITC, CTC, American Opportunity Tax Credit. Claramente, ¿cuáles son los requisitos? Cumplir los cuatro requisitos de la diligencia debida que ya lo mencioné. Calcular el crédito, tener conocimiento del caso y guardar por tres años los registros. En la diligencia debida le están diciendo, ¿qué documentos presentó? La acta del nacimiento y el seguro social. Multar. ¿Qué documentos presentó para determinar el Earned Income Tax Credit? El hecho de que sea el papá no significa que lo mantuvo. El hecho de que el papá diga, es que este año me toca a mí, aquí tengo la orden del juez. Entonces, no determina. Porque tiene que cumplirse lo de la orden del juez. Dice, un año él, un año ella. El año que le toca a él y está en la custodia compartida, el niño debió haber vivido el 50% del año con él, 50% del año con ella. Pero si él se fue a vivir a Texas y la señora se quedó viviendo en Nueva York, y el hijo vive en Nueva York, él ya no está cumpliendo lo que dice el acuerdo de la corte. Entonces ya no puede reclamar al hijo. El hijo vive el 100% del tiempo con la señora. Por eso dice, si no debe haber vivido con usted seis meses o más. Si ya no vive usted en el estado donde vive su hijo, no puede reclamarlo. Alguien más lo puede reclamar. Las penalidades por no ejercer la debida diligencia. Debe pagar el importe por error con intereses. Debe presentar el formulario 8862. Se puede prohibir llenar el EITC por dos años, porque si es un error, o por diez años si el año es determina que fue fraude. El requisito, si es que usted hace más de 11 declaraciones de impuestos cada año, tiene que solicitar un EFIN. Tiene que crear una cuenta en el IRS. Primero tiene que solicitar su PITIN, crear la cuenta, mandar las huellas digitales, hacer todo el procedimiento para que le den su EFIN. Y tiene que mandar y pasar el control de idoneidad. Demora, dicen que 45 días, y hay gente que va ya un año, hay que llamar. Hay que ser constante, hay que hacerlo. Ahorita probablemente le llegue después de febrero, si lo hace ahora. Pero nunca está, hay que hacer. ¿Quién firma la, cuando firma el contribuyente? Que usted explique siempre lo que ha hecho en su declaración de impuestos para que el contribuyente entienda, que estén las cosas claras. Y el, la, el autogeneración del PIN para que el cliente firme cuánto va a ser su reembolso, cuánto le voy a cobrar yo, si me va a pagar ahora, si voy a tomar el pago del reembolso, le va a costar más. Porque si yo le cobro 250 por hacer la declaración de impuestos, debe pagarme ahora. Si quiere que tome del reembolso, usted tiene que asociarse a un banco para que tenga el proceso legal y el banco, usted pueda imprimir un cheque del banco en su oficina o puede ser el banco quien haga el depósito a la cuenta del cliente. Y usted debe manifestar cuánto más le va a cobrar a más de mis 250 dólares, aproximadamente el producto bancario puede costar entre 50 y 60 dólares para el cliente. Entonces, van a ser mínimo 300 dólares. Pero hay que ser claros con el cliente. El plazo para presentar la declaración de impuestos, si es que se presenta electrónicamente, a las 12 de la noche de la fecha de vencimiento. No olvide hacer extensiones con una semana de anticipación, porque a veces las extensiones, por a veces circunstancias, salen rechazadas. Tiene 24 horas para poder enmendar cualquier cosa y reenviar. El mantenimiento de los registros del ERO. Usted es un ERO. Electronic Return Originator. Copia de los formularios 8453. Respaldos. Copia formularios W2. Todo lo que usted dice, haber visto del cliente, lo tiene que tener. Cuando anota los documentos en la diligencia debida, esos documentos tienen que tenerlos. Tiene que guardar por tres años. Puede hacerlo en un formato PDF. No ponga un cartel, un anuncio que diga, hacemos taxes con el último talón de cheques. No. Si alguien llega con el último talón de cheques, no le diga no. Pero no lo haga. Guarde el talón de cheques. Haga la declaración de impuestos. No lo transmita. Mientras la persona no le traiga la W2. Y si usted ya sabe que hasta el 31 de enero deben recibir, el 5 de febrero le llame y le dice, mire, si no trae la W2, el IRS no le va a dar un reembolso. Mañana va a estar con la W2 o la 1099 o la W2G. 24 horas para arreglar todas las declaraciones que hayan sido rechazadas. Ojo con aquellas declaraciones que salen rechazadas porque ya han sido presentadas con algún seguro social de las personas que están involucradas en esta declaración de impuestos. Verifique que los seguros sociales hayan sido ingresados correctamente. Y luego comuníquese con el cliente. El programa anual de temporada, el AFSP, es lo que estamos terminando ya esta mañana aquí. Y lo que hablamos de las 18 horas de educación continua, las 15 horas de educación continua para los preparadores exentos. Usted, si es EA, es también un preparador exento, solo necesita 15 horas de educación contigo. Nosotros hacemos 500. Además, usted tiene que, para completar y para poder tener el record of completion, tiene que hacer el agreement y el consentimiento de la circular 230. No es con nosotros, es en su cuenta PITIN. Nosotros nos encargamos de reportar las 2 horas de ética, las 10 horas de leyes federales. Estas horas, de estas 6 horas, no son reportables a la IRS mientras usted no haga el examen y lo apruebe con mínimo 70 puntos. Tiene hasta diciembre 31 a las 12 de la noche. Entonces ponga a hacer el 31 porque va a estar de pachanga y se va a olvidar. Así que hágalo antes. No lo haga en Navidad, hágalo hoy tarde. Haga 3 horas hoy tarde y verá que lo va a pasar fresco. Abra el libro, abra el PDF y póngase a hacer el examen. Importante, así va a ver el record of completion y al día siguiente le van a dar su record of completion. Haga el agreement, diga, sí, estoy de acuerdo, hago el consentimiento de la circular 230. Todo lo que hemos visto ética y circular 230, eso es lo que dice la circular 230. Que sea un profesional correcto. Le va a dar representación limitada. ¿Qué significa representación limitada? Yo no puedo hablar si no tengo un power of attorney de mi cliente. Y debo tener el record of completion y tengo que poder las firmas en el formulario 2848. Hay la disposición del sistema de transcripciones. También puede acceder con su CAF number. Va a solicitar un CAF number al CAF unit y lo van a dar con el primer CAF, con el primer poder que haga.